En ningún lado puede faltar nuestro santo patrón ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Hace un año me inscribí en un sitio que parece que es como judío Se llama... Do you... Ten... O... Whatever La cuestión es que este servicio te manda una pregunta durante 10 días Y cada pregunta es como para reflexionar en lo que hiciste en el año Y como veis lo que se te viene en el futuro Ayer me llegó el mail con mis preguntas del año pasado Fue cuat y igual Fue cuat y igual Porque algunas como que había olvidado que estaba pensando hace un año Y las cosas que también veía para este año Este es el blog 337 de un blog de sauce Y este es el Tomás Jueves 6 de agosto voy camino hacia... Ida A una nueva reunión mensual de Ida Porque vamos a planear lo que sería en el mes Está entretenido Me gusta ver a los cabros Me gusta hablar de... Me gusta idea Después de ser puso y diseño de servicio Está un poco flojo con el podcast Pero eso... Tiene que acabar A ver Se llama A ver Caballero Se le acaba ahí Vale un tiempo Usted es como... ¿Qué se hace en issues? Es que por eso, ahí en uno se le xinaycax Ahí está, ahí está Sigue borrando, sigue borrando La insignia de... La insignia de... Oye, esto es una interfaz Así se termina otra reunión de Insta Para los que te preguntan, que son bonitos Aquí está Esto Sí, pero sería un buen momento para... Pregúntale un árbol Bueno, ustedes respondieron al pedido de que me recomendaban traer al blog Ustedes dieron muy, muy buenas recomendaciones Jorge Eduardo me recomienda grabar las citas que tengo con Ross Lo único que puedo decir es que puedo mostrar ciertas partes de la cita Porque si la grabo toda, en realidad esos videos no estarían... No pertenecen... Me los bajarían de YouTube Vale, Sue dice que tengo que mantener las secuencias de música y estilo Creo que es algo del estilo de un blog de Sauce Que a ustedes les gusta mucho Y eso tengo que trabajarlo un poquito más Pero ando en busca como del contenido De la medula Hashtag Todo por un win También conocido como Jet Marte Que todo esto tiene su propio canal de YouTube Vaya a verlo ahora En donde hace streaming de videojuegos Y además tiene su radio Worldwide Radio .fm Me recomienda que muestre más Santiago Y embolada porque Dejarlo hasta ahí Como mostrar Más Chile Mostrar Chile A través de los ojos de un blog de Sauce Dice que También sería bacán meterle cultura chilena A este blog Para mostrárselo a las personas que ven desde afuera Es algo que me va a costar un poquito más Pero podría empezar con Santiago Y va al París ¿Por qué no? Así que vayan a ver el canal de YouTube de Jet Marte Nathalie Yáñez me recomienda centrarme en un solo tema Es algo que muchos me han recomendado Astro Blog Me... Se ha vuelto majadero con el tema Que elija un tema Que hable de ello Que... No sé, es cierto que este blog habla más Como del desarrollo personal De la creatividad Pero... Tal vez Tal vez tomar algo de esos temas Y... Nada de esto es de acuerdo Daniel Ayala solamente me dejaba un corazoncito Que mi hermana ahí me quiere Seba Marín me dice Que traiga un poco del podcast al blog De repente tener mini entrevistas con personas Que... Tengan que ver con el... El... Lo que estoy hablando yo El desarrollo profesional La productividad La creatividad Compadre le tengo una premisa Estoy trabajando en algo Se viene Daniel Ayacache Se suma al... Que falta un poco más de calle Majo Morales también me recomienda Más recomendaciones de lugar para comer Recomendaciones de locales Recomendaciones de comida Y por qué no Nunca sobran sus timelapse Loquillos Ademas más humorales me dejan preguntas para el pavo Comida favoriteta de esta temporada de Ceuchera El Choripan Pero por sobre todo Los anticuchos Mejor o mejor recuerdo de las fiestas patrias Hmmm... Cuando chico era super malo Super malo para... Elevar un volantil Entonces lo que hacia mi tata Era como... Amarraba una bolsa a un hilo Y ese hilo lo tiraba en un corcho Después tomaba ese corcho Y lo tiraba por encima de los cables Y eso me permitía ver volar la bolsa Encima de los cables Pero yo acerqué a un volantín Es el recuerdo más bonito que tengo De la época de los ocho edad Si me gusta comprar volantines Siempre fui muy, pero muy, pero muy malo Por lo cual no lo disfruto ¿Tendré la semana completa de vacaciones? No Pero puede que tenga una salida Bueno, esas fueron sus recomendaciones y preguntas Muchas gracias porque estoy muy de acuerdo Con básicamente todas las recomendaciones Pero si hay cosas que le faltan a este vlog Hay cosas que yo sí que a ustedes le faltan Estamos hablando de lo mismo, eso es bueno Pero siguiendo el tema de las preguntas Me llegaron las respuestas que el sauce del pasado dejó en su momento Lo primero que me llamó la atención Es que dos preguntas del futuro Que me hice el septiembre pasado Una no la pude responder y la otra La respondí bastante a medias Lo demás fue básicamente un poco más de lo mismo De que lo que más me marcó en el 2017 fue mi accidente de tránsito Y que en verdad estaba en un momento en que no estaba pasando bien Pero también me hizo recordar ciertas cosas que había olvidado Cosas que en verdad me duele haber olvidado En una de esas respuestas había ciertas promesas Que yo me iba a centrar en ciertas cosas Y que lamentablemente como que lo olvidé un poco El comienzo del año empecé haciendo muchas cosas por mí y para mí A medida que ha pasado el tiempo como que le he ayudado dejando botada Me llama la atención porque es algo del que el sauce del pasado tenía súper presente Hoy día he estado somatizando en estas cosas En el vlog, volver a fumar y un montón de cosas más Pero puede sonar un poco pucha, mala onda, latoso, como bajón Pero me tiene súper contento Me tiene súper contento porque me dio la oportunidad de recordarlas En verdad darle prioridad a eso Así que nada, es solamente llevar a cabo el lema de este vlog Hacer que las cosas pasen o dejarlas pasar Y que siento que no lo he estado aplicando mucho Bueno, para ustedes es un sábado de pagua Cosa muy rara, pero bueno, este vlog ha estado muy raro Para mí no sé si a ustedes Nos vemos en la próxima entrega Esperando que sea un episodio lleno de Santiago Lleno de recomendaciones para ir Con mucha edición y con mucho estilo Pero no sé, porque con el sauce del futuro Puta, nunca se sabe Este fue el vlog 337 Y nos vemos en la próxima entrega Adiós ¿Qué tal la reunión ROTS? Pésima Pésima Gente que me cae mal Gente que no tiene idea de lo que está haciendo Lo que habla Y dejan todo cochino mío con el sucio Mira, mira, mira Mira, como una rabia Porque dejamos todo cochino ¿Qué tal? Dejaste una taza sucia en mi puesto No, como tú me la entregaste sucia No, como tú me la entregaste sucia en mi puesto ¿Qué tal? Te Kyuco Por eso No, como tú te Dz 전